Hola mi gentuza, a ver que en el tema de desafío vale que es usar definitivo, se va a usar fácil vale, pero mi misión de hoy, mi misión de hoy es que hemos desbloqueado aquello vale, hoy vamos a estar usando aquello que ya lo estamos usando un poco, muy poco simplemente vas a ver como se usa a la mañana porque quería probarle los lineups antes de hacer stream y también vamos a probar o vamos a intentar conseguir a Omen que nos falta, esto nos falta, bueno esto, son 60.000 de experiencia Lo que conseguimos hoy, pero si nos vamos a acercar bastante, nos acercaremos, hostia que copia todavía no lo hemos probado, vamos a probar copia, vamos a votar al Keijo, ¿por qué? porque Keijo ni lo hemos probado, bueno lo hemos probado muy poco, muy poco lo hemos probado, vale, y ¿por qué? porque también queremos ver si da como va esta cosa, no sé como va esta cosa Keijo Keijo Ostia, no, que asco y yo, que puto asco Que asco y yo Bueno, mientras que empieza la ronda, pues voy a ir explicando, gente La Q, pegadora La E, para que los enemigos se silencien y no puedan usar habilidades Y la C, para hacer daño, vale, gente Solo queda un jugador Son pedazos Fácil Es muy nervioso Es muy nervioso, es muy nervioso A ver, son 5 partidas ganadas, ¿no? Sobreviviré a un par de abolladuras Vosotros humanos no lo tengo claro No te resistas Los tengo Yo tengo un phantom, no soy un phantom, soy un phantom ¿Por qué le doy al suelo? ¿Por qué estoy apuntando al suelo? Estoy apuntando al flor, estoy apuntando al flor Mira qué bonito, flor Mira qué bonito, flor Menos opciones, más errores Ah, mira Ah, mira qué guapo Comerme la pichula Voy a decir Voy a cambiar, voy a... Voy a ir todo Voy a rotar, voy a rotar Vaya hostia que me he pegado Vaya hostia de mi vida que me he acabado de pegar Vaya hostia Voy a ir con el suelo, porque el equipo de arriba es la verdad, es cosa mala, es cosa mala que he hecho mi vida Sola una gran jugador ¡Nooo한 Res Traganos de puta! APIs Li también Vill yET Frensi Porque si se ve es que aquí no puedo... ¡Hazle mierda Feng인지! ¡Frens мин mío! ¡Frens! Rep Dag de verdad... ¡Te paso un bullying! A ver, veo esta niña rara de este juego, porque veo que todo el mundo es al principio Así que Así me cargué mi nuevo teclado ¡Jua! ¡He pegado un gol! ¡Me asa! ¡O doble que nada! ¡Venga! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Vamos! ¡Que nada da gusto morirse! ¡Me cago en la puta! ¡Más al fondo! ¡Vete más al fondo si quieres! ¡Vete más al fondo! ¡Uy, qué chamada vieja! O sea, la partida de copia es una mierda, siento decirlo yo Pero es una putísima mierda Es una de las mayores mierdas que yo he visto en mi vida Vamos a escoger al puto mejor personaje que tengamos y va a ganar la partida No, pero ningún muerto, ningún muerto que se ganó la partida De copia se llegaron a la partida O sea, de copia se van a la partida como yo me llamo El mejor personaje para ganar todas las partidas sin duda es un personaje que se cura Como yo voy a piquear a Viper como la tengo Tú que me toca a mí, te... me polla ¡Ay, ay, 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 ay! No sé usar a Viper, es que no sé usarla, es que no sé O sea, es que no sé usar una Viper Es que estoy usando un personaje que en mi vida he tocado Lo puede asaltar, la putísima madre ¡Ah, que esto no era! A ver, ahora sí he equivocado Ahí estamos No me he metido yo en más tostinas porque no se puede, hermano Me acabo de ir de juego, acabo de entrar y acabo de irme de juego Literalmente... ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? Ah, 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 pensé que acá estamos jugando al Pokémon Ah, llego y me voy, adiós, adiós Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Ay, me cago en la puta! ¡Qué susto me he pegado! ¡Qué susto me he pegado! No sé usar a Viper Estoy jugando copia y estoy nervioso Estoy muy nervioso ahora mismo Dejadme reflexionar, ¿vale? Soy nuevo y no sé usar a Viper Estoy en un modo de gozón personaje que no sé usar No lo controlo I... I don't understand Copia... No Copia is caca Quedan 30 segundos Dispersando los sims Apartad Me cago, es que no podía ser... Me he quedado quieto Soy un muro Me cago Ah Me cago No funciona No funciona No funciona No funciona Solo queda uno Se... Jet win Los atacantes ganan Un estas Suspiración Tisión Es Comer młode M67 Cuatro ros